¡Quítate! ¡Va! 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 A la rima la vengo a clavar Votas el malo te haces enojado Pero con una piña en tu pera te va a dar Y va a docear a este topo Se ríe el gordo topo este Que me dice gordo a mí Que se me ha perdido ¡Va! ¡Va! ¡Tiempo! ¡Hasta! ¡Otro vino mi hermano y en esto de padre Yo me caigo bajo pero yo te mando a caer al río Voy a introducir No voy a hacerlo así, no entendés que el mismo gringo Hace hacerlo conmigo Vengo a hacerlo de manera divertida Si vos te caes aquí, te rompes toda la Mandija, que me va Pero bueno, no interesa, tengo estilo Aniquilo con toda esta firmeza La gente es aquí, pero no tiene el camino No puedo saber que yo tengo un estilo de vida No puedo ser conmigo, no puedo ser conmigo No puedo ser conmigo, no puedo ser conmigo No puedo ser todo este doble tiempo No puedo ser lo mismo, no puedo ser Porque tengo caridad, tengo esa migrita No entendés que tengo en ti Porque vos tenés remera rosada Habla de tu sexualidad ¿Quién es? Todo un orión ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Oh! 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 ¿Quién? ¿Pidime uno? Es una rata Yo te voy a animar Porque la verdad que vengo yo y te voy a desbosar Te agita un usuario ¿Quién? ¿Quién está muerto? No te puedes salvar Pero no entendés que voy a hacerlo bien jugado La verdad que improviso y siempre vas elevado Porque la verdad que la vimos simplicizada Hoy perder su primera ruta como una manguera pasada ¡Vale, Luli! Pica en tu culo, te vas a ir a la concha de mi mamá, darme más larga rima. No sabes que vengo y acá te cagas en la tarima. Me acotas con la remera, no sabes ni qué decir. Por eso acá tu bocho, este se va a... ¡Vale, Luli! Veo tu cara, por eso machuto. ¡Ay, por Dios! Mira lo feo que este orejón. Por eso se tapa la oreja, por favor. Mira lo feo que es. Veo vestido en mi rosario, pero el tuyo no se ve. Porque también lo trajiste. Por eso por mi estimar, hermanito, vos perdiste. Quería ver a ver si podía apostar algo. Vengo con la rima y este es mi chingo lo cabalgo. Se quiere ir contento, pero solamente se va a ir con un pingo adentro. Así que elegiste, pero vos sabés que acá para perder te decidiste. Y vos querés venir. Este es Pidi González, el que corribiste. Que va corriendo rápido, pero este siempre para acá es un clásico. Acotó con mi remera porque es básico, pero acá este acá caducó. Así se hace, hermanito. Vos sabés que querés acotar y la rima no repito. Vos querés ser alto, pero contra aquí con el hermanito queda chiquitito. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo, 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 ok, ok, ok. Yo, 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 la verdad que vengo, estoy improvisando. No sé si que soy rápido, pero vos te vas rodando. Vengo haciendo eso, no me contra sí. Tengo el estilo y la verdad que soy MC. Hablas de que yo soy básico. Mi señor, pero vos por qué gritas, vos te crees hardcore Voy a improvisar, ay que me va No podés conmigo porque no tenés refrán Voy a hacerlo así, estoy elevado Vincón está nervioso, por eso estás gritando, estás educado Yo hago así hermano, en la madriguera No podés conmigo, yo me voy pero me llevo la remera No lo entendés, es así mi hermano Yo la goto de decir, por deciros la verdad Algo y te agarro el terremoto porque la verdad Tengo calidad y me da esta virtud Tiempo Con tranquilidad Con tranquilidad Vamos aquí Tranquil Tranquil